¿Qué onda Taco Hs? Bienvenidos a otro nuevo video, siéntalas porque hoy traigo un tutorial bien fácil en el cual enseño una forma de solucionar un problema al cual muchos sufrimos en LATAM con las conexiones de nuestros hogares cuando tratamos de jugar multijugador con uno de nuestros amigos en Minecraft Bedrock Edition. Y si entraste a este video seguramente sabes a qué me refiero chingada madre, es el momento culero en el que tratas de irte al mundo de tus amigos desde casas diferentes y no conecta la partida al servidor y así no puedes jugar con él, pero yo les traigo la solución a ese mugre problema y está muy fácil pero no toda la gente sabe, lo único que tienes que hacer es irte al App Store y buscar esta aplicación llamada Spendtest, la descargas en corto y como puedes ver es una aplicación muy útil en la que puedes medir la velocidad de tu internet. Chécale cuántos megas te marca y si están por debajo en la cantidad que promete tu compañía de internet, te pagas, llámale a la pinche compañía y reclámale el notifact. Pero bueno, fíjate en las tres opciones que tiene abajo a mera abajo en la aplicación y lo vas a apretar donde dice VPN, ojo, lo vas a tener que activar siempre que te vayas a meter a jugar a Minecraft con amigos. Básicamente lo que hace el VPN es conectarte a un servidor privado que hasta te protege del malware y hacks, pero ¿por qué ayuda a jugar en multimodal con tus amigos? Pues porque optimiza tu conexión y te conecta al servidor más cercano a tu ubicación, dando así la posibilidad de por fin poder jugar con tus amigos en Minecraft. Aún así si tu conexión es una shit como la mía. Y de esta simple y facilísima forma ya habrás resuelto este problemito. Espero te haya servido el canal y por favor suscríbete a mi canal, te lo agradecería. También si dejas un comentario para saber qué te pareció el video, espero verte de nuevo en mi canal, eres muy muy importante para mí. Actualmente ya son 180 suscriptores, es una locura para mí y puro para arriba, sí señor. Pero bueno, sin nada más que añadir, yo me despido, soy Takoachi Gameplay, ahí la vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!